Bien. Un sol de infinita paciencia, un loco canta en las canciones praudés. Se acercan de a uno de la luz, se va formando la ruta. De enfermera tritona invita a una estrella de luz. Me he comprado de vida el paredo, le he comprado de contento. El viejo dice que también vamos adentro. De venir por favor, acompáñame un poquito, Solo dame la mano. Un despacito sobre la vida volaré. Y 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 un despacito sobre la vida volaré. Cerca Andera, un odiador, va formando la rosa Una enfermera, tetona, imita a una estrella de rosa Aplauden, líder, panerona, le aplauden con su centro Y el viejo no dice que está bien, la voz está adentro De venir por favor, acompáñame un poquito Dice uno, yo no lo daré a nada Voy al pasito, sobre la misma volaré Al pasito, sobre la misma volaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!